A S M R gorda hola como estas como estas como estas mi nombre mi nombre es Katia y como estas triste ay que bueno oh no te pongas triste es que como energia negativa y triste y que pensaste solo porque que los fantasmas estan muertos no comen eso es estereotipo ok bueno soy una buen fantasma y sigo a la gente de que estan tristes como la negatividad ella se siente mejor despues y y siento particularmente ambierto en este momento tengo hambre bueno si ok aquí 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 delicioso aquí delicioso 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 dame 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 más dame más por favor plak 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 que tristeza mas delicioso ¿Qué dices? No No uso tenedores Delicioso 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 Que rico Que delicioso Riquisimo 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 Plac 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 Aquí, aquí Tienes aquí Un poquito mas aquí A ver Y aquí abajo Por acá Por acá Y aquí Ok Rico Riquisimo 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 Omt ¿Qué dices? Morí porque caí de una pirámide humana semana, sí. Es que Juleyce dijo que yo no podía hacerlo. Le probé que estaba equivocada. ¿Ok? Lo hice. Delicioso, 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 delicioso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Un poquito mejor? ¿Un poquito? Bueno. Ok, un poquito más. Un poquito antes de empezar. Un poquito antes de empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!